Primer día en Miami, desayunando. Buenas, ¿cómo durmieron? ¿Bien? Buenas, acá estamos desayunando para irnos de compras, cosméticos, ¿todo bien? ¿Está bueno? ¡Qué caripela! Bueno, qué cariño es, mira, está ahora, eh. Buen día. ¿Cómo durmieron? ¿Bien? ¿Qué están comiendo? Muy bien. Buenas. Hola. Buen día. Buen día. Qué caripela. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, Diego. ¿Están para Miami? ¿Para Disney? Sí, Diego. Hola. Buen día. Bueno, seguimos con más Miami. Chau, chau.